Y soy la primera en llegar, o cuándo ahora veis, Susana, para venir más tarde, que están volando aún. Y aquí tenemos cocina, una habitación, otra habitación con baño, el salón, y el café tan bonito. Y esta es la habitación con el baño. Por fin en Casaín, ya por fin estamos aquí. Y bueno, estas son unas villitas, bueno, unas villitas por llamarle villitas, son unas villazas. Y ahí está mi Marta, que también, bueno, forma parte de la convivencia, aguantar a esta señora esta semana. Hola, amiga. Sé cómo olvidarte, y ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen clavada en el pensamiento. No me pidas que me calles, y ni siquiera lo que siento, me ha hecho una herida en mis sentimientos. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, pero no te olvidaste de eso.